¿Cómo es capaz de amanecer o de captar diferentes situaciones de luz un mismo material? Digamos que la riqueza está en eso, en cómo un edificio es capaz de fragmentarse, de unificarse con diferentes situaciones con respecto a la luz. O está nulado, o la luz es directa, tanto exterior como interior. Digamos que es un proyecto muy de mínimos, muy de matices, realmente frente a la potencia del hormigón. Está construido, por otro lado, muy barato, con un constructor local. En fin, Digos, una secuencia de espacios. Gisau Suzuki, del cual hemos aprendido muchísima arquitectura, que es el fotógrafo que nos fotografía casi todas las obras. Pues a la gente en España, yo creo que es la persona que de manera extra-arquitectónica, no es arquitecto, pero sabe más de arquitectura. Realmente, los comentarios que nos hizo esta secuencia casi fue planteada por él. Decir, oye, ponte, porque es que aquí hay un punto en el cual se rompe el edificio. Aquí se ve como una unidad y aquí, decía, se fragmenta. Y realmente, estuvimos sacando fotos varios días y puse una piedra porque no me lo creía que fuera capaz de entender eso. Y al día siguiente, Gisau, ¿dónde era? Cuando estaba por ahí sacando otra foto, decía, ¿dónde era el sitio usted donde se rompía? Y venía a tratar y se colocó en el mismo sitio. O sea, realmente, y en el campo esto, sin referencias de edificio. Realmente, todo este tipo de cosas, o como la gente lo ha ido leyendo, nos ha enriquecido más a nosotros que nuestra propia lectura. Bueno, aquí es bien explicar cuáles son las intenciones del proyecto. Como ya llega el momento en que este punto que habéis visto antes en los dibujos, en las acuarelas, este elemento focal. Bueno, podría hablar de muchas cosas, el elemento focal que hay ahí, como la luz realmente, o como la luz es capaz al amanecer con un pequeño rayo del este de las seis de la mañana, con una luz homogénea, como es capaz la luz, de esto que pretendíamos, que es casi un taller de investigación, como la luz es capaz de romper el espacio, de fragmentarlo o realmente de entenderse de otra manera. Eso que siempre todos sabemos y todos pretendemos, digamos que en este caso se entiende de una manera más cercana porque es el motivo. No tiene calefacción, no tiene luz artificial, no tiene… realmente es esto, es un capturador de luz y un generador de espacio, básicamente. Bien, ya vamos saliendo en diferentes situaciones de luz al oeste, etcétera. Podría hablar de la orientación, etcétera, pero en fin. Otro segundo proyecto que tiene que ver con este primero, vamos a ver tres, es una iglesia que vamos a empezar a construir este mes, una iglesia en Pinto, que es una ciudad dormitorio a 15 kilómetros de Madrid, donde hemos podido desarrollar ya estas intenciones, que no voy a repetir, de una estructura a nivel mecánico-unitaria, a nivel estructural, a nivel de material, etcétera, espacial. Es una iglesia católica de 18 por 36. Digamos que hay un punto importante, y lo digo por el proyecto que vamos a ver después, que nos interesó después, que es ver el pliegue hasta cuando se puede desarrollar. Hay un óptimo en el cual la topología, el material, la relación entre material, hay un óptimo en el cual se sujeta y a partir del cual no se sujeta. Digamos que la capilla podía ser más grande, luego nos dimos cuenta, un poco más grande. Digamos que el pliegue permite un punto óptimo de expresión. Este iglesia está en su punto perfecto. Digamos que es lo que veis aquí, está llevado al punto máximo. Nosotros teníamos una pieza de 20 por 40 y el cálculo dio que 18 por 36, que era el espacio igual entre los 20 centímetros de hormigón, la dimensión, el pliegue, era capaz de sujetarse en su punto óptimo. Y el proyecto que vamos a ver después, lo hemos querido hacer así, es una iglesia en Shanghái, donde es más grande el tamaño que lo que el pliegue sujeta. También hemos querido tener las tres propuestas. Uno más pequeño, que nos salió de casualidad, en ese momento ni sabíamos si era pequeño o grande. Aquí ya sí, hubo un estudio mucho más pragmático y mucho más técnico de todo el proceso, por parte de la ingeniería sobre todo, de un ingeniero que ahora ha fallecido, pero realmente estuvo trabajando muchísimo tiempo, estaba entusiasmado. Y el siguiente proyecto estamos fuera de ese, también lo queríamos un poco ver. Bien, no me voy a detener en volver a explicar temas parecidos, simplemente voy a… Hay temas de escala, temas de superposiciones, pero bueno, eso que lo veis es un terreno absolutamente ambiguo, parecido al que podía haber puesto la diapositiva del de Córdoba del proyecto anterior. Es un proyecto muy típico en España donde no hay nada, es un arial, no hay referencias, hay un nuevo trazado, una ampliación de un pueblo donde aquí no hay río, hay una carretera, etc. Y nos dieron este solar que pone equipamiento, pues que suelen ser restos de serie, sitios que sobran, etc. Y la referencia es el acceso, la orientación y poco más. Y es plano absolutamente. Por eso tampoco, no es que no hable del lugar, sino que es un lugar realmente sin una referencia que pueda entenderse para el proyecto. La plaza previa, hay un elemento también de estratos, de superposición de escalas que se van superponiendo, etc. Y hay una elaboración mucho más potente de otros temas como, bueno, pues, ya como digo, estratos, una serie de texturas de hormigones ondulados, o este muro, esta fachada interior, que es un muro, no sé si hay ninguna planta aquí, lo veremos, un muro de un metro ochenta de espesor que se desdobla, es un muro que contiene capillas, contiene, esta es la fachada exterior, que contiene la fachada interior, contiene capillas, de huecos, de escaleras que baja una cripta, que nos han pedido posteriormente un elemento de cripta, lo hemos metido en esa escala, etc. Bueno, hay una relaboración mucho más, o algo más sofisticada, tampoco mucho más, de toda la liturgia, toda la simbología, de hacer un templo, en este caso un templo católico, etc., que está también incluido ahí, tampoco voy a detenerme en eso en este momento, pero que también ha ayudado a desarrollar ejes, capillas, desarrollos mucho más clásicos, de cuadrados, doble cuadrados, secciones áureas, etc., que toda la liturgia y toda la historia de los templos de las iglesias católicas durante dos mil años tiene, y están incluidas, aquí podéis ver este muro desdoblado, este muro que contiene capillas, escaleras, bueno, una serie de servicios que antes hemos visto. Esto lo vamos a empezar a construir por fin, es un proyecto de hace, no sé, cuatro años, o más, no lo sé, y por fin lo vamos a empezar este mes, o más que viene. Es una capilla lateral de mi sediario, y aquí estaría la nave principal, correspondería a esta imagen, con temas de estratos, de tipos de luz, de simbología en contra de la luz, etc. Gracias. 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 Gracias.